Hola amigos, estamos aquí en nuestro episodio número uno del podcast de nuestro canal y tenemos como invitado al Dr. Miguel Soto, que barbaridad Dr. Miguel Soto, bienvenido a este podcast Dr. Miguel Soto, gracias Cirujaro plástico, ¿verdad? Cirujaro plástico, sí En el día de hoy vamos a hablar sobre el rejuvenecimiento vaginal, que es un tema importantísimo que yo tengo muchas dudas, aquí me acaban de decir que Karim de Acapulco Short se acaba de hacer un rejuvenimiento vaginal ¿Qué cosa es un rejuvenimiento vaginal, doctor? Quiero que me cuente, ¿por qué una mujer quiere rejuvenecer la vagina? Viene con la tendencia de lo no invasivo, ¿no? Es un procedimiento justo platicado, o sea, no es una cirugía No es una cirugía, es un procedimiento en láser, ¿ok? Que entrega cuatro beneficios, ¿ok? El beneficio uno es una mejora en la experiencia sexual Y esto se da por un estrechamiento del canal vaginal, del vestíbulo Y por donde mejora la lubricación También mejora la lubricación Pero entonces, a ver, ¿este es un láser que se pone? Es un dentro de la vagina Que se pone por dentro de la vagina Ok Ahorita hablaremos, sí, una, dos, tres sesiones Pero cuatro beneficios El primer beneficio, mejoría en la experiencia sexual Por estrechamiento vaginal Wow Y por mejoría en la lubricación ¿Ok? Segundo beneficio Es corrige los problemas de incontinencia urinaria Estábamos recordando que La estadística en México dice que el 50% de las mujeres Ajá Tienen algún grado de incontinencia urinaria Por estrés Es decir 50% de mujeres La mitad Quiere decir pacientes que todos se ríen Hacen ejercicio Y tienen estas botellugas, ¿no? Involuntarias Independientemente de la edad Ah, o sea Y si han tenido hijos o no ¿Pueden ser mujeres jóvenes? Pueden ser mujeres jóvenes ¿Ok? Segundo beneficio El tercer beneficio Es un beneficio De los síntomas posmenopáusicos De la vagina Es decir, resequedad Picazón Ardor Y las mujeres posmenopáusicas Como ya no tienen producción de hormonas Es decir, que es el estrógeno Ok Desarrollan un flujo blanquecino Y este procedimiento Eliminan estos síntomas Wow ¿Es un flujo blanquecino que trata de hidratar la vagina? ¿O es un flujo blanquecino que es como Es un Es un Es un signo De esta entidad llamada Vaginitis atrófica Ok, ok O sea, la vagina pierde esa elasticidad Se atrófia, es decir, pierde Grosor, pierde Turgencia, ¿no? Tono muscular, etcétera De acuerdo Ok Entonces, corrige estos síntomas Y el cuarto beneficio Es una Como esposo feliz, ¿no? El cuarto beneficio Ok Ese fue el primero No, el cuarto beneficio es Una mejoría de la estética De la estética de los genitales femeninos Y esto se da por dos razones Una Una despigmentación de la zona Con el paso de los años Es una zona que se pigmenta Es una zona de fricción Se vuelve más oscura Se vuelve más oscura Se deja de ser rosadita, digamos La vulva y la vagina Se vuelve la vagina Ok Y al utilizar estos láser fraccionados Ahora vamos a platicar Generas un encogimiento de los tejidos Un efecto lifting Wow Un efecto de encogimiento Una especie de lifting Vaginal Facial, pero ahora es vaginal Ahora es vaginal Entonces Ok Esos cuatro beneficios Tienen Excelente A este procedimiento en tendencia A ver, ¿cómo se pone el láser? Es un láser Yo entiendo un láser que se aplica Pero en este caso se introduce Sí General Sí, básicamente El procedimiento se hace en tres etapas Ok Es una etapa completamente interna Y así emite En un rayo Alrededor de Sí, emite Sí, claro En la celda Correcto Que hace un barrido circunferencial De toda la pared vaginal Desde Lo profundo de la vagina Muy pegado al cervix Hasta la zona del introito O el vestíbul Ok Wow, y eso duele Porque yo Yo no tengo vagina Pero Supongo que debe duele Un rayo láser Por dentro de la vagina Es un tratamiento Que no produce dolor Ah, no te creo En serio Eh Las pacientes Bueno, para irse de la acción Hay anestesia local Tóptica No utilizamos ningún tipo de anestesia No, vale O sea, nada, nada, nada Ni una pafulita De una proxena Ni un tetroblaco Wow O sea, que es bastante Como amable El láser O sea Y hace tiempo Platicábamos contigo Que el láser a veces ya No es tanto de emitir Una radiación continua Sino que hace como especie De Como un barrido ¿No? Este Inteligente Para no causar tanto daño Y los lásers en general Los podremos clasificar Como ablativos Y no ablativos Ok El láser que utilizamos Para el refugnamiento vaginal De hecho tiene ambas funciones En su modalidad no ablativa Produce un calentamiento Del colágeno De la submucosa De esta área Y eso es benéfico Para el colágeno En cuanto a El encogimiento Se llama en la contracción O la desnaturalización Del colágeno Y a inducir al tejido A producir colágeno nuevo Sí, colágeno nuevo Propio de la piel De la piel En este caso mucosa Y también tiene una modalidad Hablativa Fraccionada Quiere decir que En lugar de En realidad No es que estemos quemando La superficie completa Del interior de la vagina Sino Es como una especie De puntilleo En donde sí realmente Hay una perforación De la mucosa Y esto Es una lesión controlada Es una lesión controlada Genera una respuesta inflamatoria Y justamente La respuesta inflamatoria Es lo que hace La atracción De todas estas células Inflamatorias Entre ellos fibroblastes Que son los que Se encargan de Producir el colágeno Y de ahí el beneficio Sí Wow, suena muy interesante Pero suena muy Bueno Lo no doloroso Es ambas partes Lo no hablativo Lo hablativo Es no doloroso Es no doloroso Wow Y cuánto tiempo después Bueno no yo Pero una mujer Se hace un láser Cuánto tiempo después De hacerse un láser Puede tener relación sexual Supongo que hay un tiempo Esa es una pregunta Me dio frecuente Carentena Sí Son 48 horas Si la paciencia Joder Estoy En serio Y tres días después Poder reanudar Vida sexual Digo Una vida sexual regular No un sexo salvaje Tampoco No supongo Vida sexual habitual Habitual Eso cuánto es ¿Cuánto es la vida sexual Habitual? ¿Quién sale? Tres a la semana Una a la semana O depende de la edad Sí Vamos yo soy sexólogo Pero Pero varía Sin duda Por grupo de edad Inclusive creo que Estado Civil Sí Los solteros más sexo Supongo Los casados Más estable Más regular Pero más 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 espacial Más espacial Ok Entonces a ver Pero qué personas O qué mujeres Buscan Porque yo me imagino Ahorita En el caso De carisma De que Yo no sabía Me acaban de decir Que se hizo un refugio vaginal Me parece que Somos joven Entonces A partir de qué edad Te puedes hacer Un refugio vaginal En general Si En la clínica Les hacemos Un cuestionario Que esté enfocado A justamente Detectar Cierto Tipo de preguntas Relacionadas a Sí Condiciones que pueden Mejorar con el tratamiento Básicamente En relación A La incontinencia urinaria Es decir Pérdida Voluntaria De un lado Sí Pérdida involuntaria De orina Cuando Cuando las pacientes Hacen esfuerzo Cuando tosen Cuando se ríen Cuando hacen ejercicio Básicamente Este Problemas de Relaciones sexuales Dolorosas Por ejemplo Que muchas veces Que muchas veces Vienen justamente De De la resequedad No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay pérdida De la lubricación De Relaciones sexuales Por ejemplo No satisfactorias Curiosamente Nosotros en la clínica También Hacemos esta cirugía De Grosamiento de pene Y muchas veces Hay que encontrar Ese balance Inclusive Hay pacientes Por ejemplo Que de pronto Les llegamos a recomendar A lo mejor Tú no necesitas Un grosamiento de pene A lo mejor Tu cuareja Requiere un Rejuvenecimiento vaginal Por ejemplo Ah ok ok O sea Quiere decir Que por ejemplo Si el contenedor Está muy flojo Digamos Está muy amplio Y el pene Aunque sea un pene Muy bien dotado Puede ser que Puede ser que No sientas tú En la frotón Digamos Problemas de pigmentación Por ejemplo Que a veces Son bastante frecuentes Y Las pacientes Siempre Les gusta recuperar Ese tono rosadito El color El color Wow Y entonces Puede haber mujeres jóvenes Que quieren hacerse Tratamiento O mujeres Yo había imaginado Rejuvenecimiento vaginal Después de tener hijo Porque obviamente En el caso del parto Pasa un bebé Inclusive hay esto Que se llama La episiotomía Que es cortar La pared vaginal Y se reconstruye Digo Tú habrás hecho Varias Muchas No sé Yo también Cuando era interno Deporado Y uno corta La vagina Bueno Una pared vaginal Y reconstruye Después del parto Entonces De alguna forma Ese canal vaginal Está distendido Grande Hicimos un corte Queda un poco Lesionado Este Yo me imaginaba Que era especialmente Dedicado para esas personas Pero Una persona Que tuvo hijos Tiene todavía Más necesidad De refugio Eso Es mucho más frecuente De hecho Vamos Existe este síndrome De relajación Pélvica O de relajación vaginal En donde Muchas veces Por partos O por O por el embarazo Mismo Hay pacientes que han tenido Han tenido hijos por cesáreas Pero toda esta distensión Del periné De estos tejidos Hélvicos durante el embarazo Han hecho este Este sobre Estiramiento De los tejidos Y produce Este síndrome De relajación Hélvica Y son candidatas Pero por ejemplo Pacientes jóvenes Que han tenido Variaciones En su peso corporal Por ejemplo Han subido de peso Bajado de peso Etcétera Pueden tener síntomas Asociados A A Sobre distensión De tejidos En esta zona Y se benefician Del tratamiento Ok Ahora vamos A la vulva Creo que la vagina Es muy importante Este Una mujer En la salud sexual Pero en la vulva A veces pasa que Yo he visto No sé por qué Por el embarazo No sé La vulva Tiene un cierto color Luego pasa que Con el embarazo A veces Incrementa Su diámetro Su tamaño También se puede aplicar Un láser En esta parte Sí De hecho El tratamiento Como decíamos Es un tratamiento interno Es un tratamiento Puretral Para incontinencia Es un tratamiento En lo que se conoce La zona del vestíbulo O del introito Del conducto vaginal Y de los genitales externos Incluyendo labios menores Y labios mayores O sea también se aplica Un láser ahí Que produce esta retracción Se mejora Sí Produce este encogimiento Del tejido La mejoría De las propiedades elásticas De esta zona Y la despigmentación Wow Más rosadito digamos Y también había visto Hace tiempo yo Ya eso Lo vi Hace muchos años En el hospital Este Hay gente que Se puede cortar Una parte de la urna Así Del labio mayor No sé Que está demasiado Sí Habitualmente Aunque suceda Al paso del tiempo Es En este envejecimiento Vaginal o genital Si queremos llamarlo así Los labios menores Se vuelven Grandes Ok Y los labios mayores Se vuelven Atróficos Y pierden volumen Entonces Ya pasando Al capítulo De que podemos hacer Con esto Con cirugía Se puedan Se puedan hacer Labioplastías genitales Que habitualmente Consisten en O reducir los labios Vaginales menores O aumentar los labios Vaginales mayores O una combinación De ambos Pero ese tratamiento Que venimos a platicar El día de hoy Es un tratamiento Con láser No es una cirugía Cirugía como esto Que me estás diciendo Sí O sea es menos invasivo Mucho menos invasivo Tendencia también Es ser menos invasivo Todo ya Mucha gente No quiere operar Bueno yo Como dermatólogo Siempre el paciente Me dice No es que no me quiero operar Y quiero algo Más este Conservador Tengo miedo No sé Hay muchos Tabús y mitos También sobre la cirugía Pero entonces Qué interesante Es algo que no es cirugía Y que puede reconstruir O reparar Una vida sexual Un órgano tan importante Como la vagina De acuerdo Tiene beneficios estéticos Funcionales Y justamente De De placer sexual Fíjate que estaba yo leyendo Que aquí Estos muchachos me dijeron Que Karim me había hecho Un reviento vaginal Pero no sé Que aquí están leyendo En un texto Que se restauró El imen Que barbaridad No sé Supongo que es el famoso Punto de oro Aquí lo dice Ahí Yo no estoy inventando Que Se restauró el imen Yo no sé Si hay una cirugía Para eso Sí Sí existen Las imenoplastías Para reparar El imen Sí es esta membrana Perforada Por cierto Es que es una membrana Completa Que se encuentra Íntegra Antes de la Primera relación sexual Habitualmente Cuando la mujer Tiene su primera Relación sexual Se rompe Se rompe Hay imen Distendibles también Que podrían no romperse La primera vez Y históricamente Existen esos procedimientos Quirúrgicos Que lo que tratan De hacer es reconstruir Esta membrana Tratando de Y sí se puede hacer eso Sí se puede hacer eso Pero no tiene que ver Con lo que estamos Praticando Sí claro Que es el famoso punto ¿No? Claro Bueno Este En cuanto al Rejuvenación vaginal Retomando el tema ¿Qué pasa con la vida sexual? Es decir Después de eso Hay una mejor vida sexual ¿Pero por qué? O sea Simplemente porque El canal vaginal Hay cuestiones Más subjetivas Como esa Es decir Esta estrechez Del conducto vaginal No es algo que en realidad Se pueda medir ¿No? Sí claro Estamos midiendo Bueno Los mujeres Están midiendo Qué diámetro tienen Y cuánto aumentó O cuánto redujo Pero por ejemplo Hay beneficios Que son muy evidentes Y es Por ejemplo Más lubricación Ajá Estudios reportan Que Casi el 100% De las pacientes Que se hacen Ese tipo de tratamientos Reportan Una mejor lubricación Este tema De que no te andas midiendo Pero un dato Que viene De nuestro cuestionario Es Cuando a simple vista El orificio vaginal Parecer abierto Es cuando hay una distensión Es cuando hay una distensión Y son pacientes Que se vuelven candidatas Y esto sí Es algo que mejora Objetivamente ¿No? El tema De la De la incontinencia Es este Obviamente También algo Que es muy evidente Para las pacientes Y Pues muy fácil De evidenciar De acuerdo a El número De episodios De salida Espontada de orina Involuntario Que tienen A lo largo del tiempo No sé Que se cuantifican Al día O por semana Al momento de reírse Al momento de agacharse Pueden tener Esa pérdida Involuntaria Si es demasiado Digo Hay una cifra normal Para esa incontinencia No es cifra No es normal No es normal Que te salgan nunca Porque te ríes O porque toses Tener pérdida Involuntaria De orina No es algo normal Y Las incontinencias Urinarias Se dividen En leves Moderadas Y severas Ok Los pacientes Con incontinencias Leves y moderadas Ya no requieren Cirugía Se curan Con Rejuvenecimiento Vagina Órale Super Pero a ver Cuéntame ¿Cómo es posible Que un láser Que entra en la vagina Pueda mejorar La incontinencia Urinaria Que no tiene nada Que ver con la vagina Tiene que ver con Con Restaurar el tono De los músculos De los esfínteres Urinarios Ah ok Y con mejorar El colágeno Que se encuentra Alrededor de todo De todo el trayecto De la uretra Ah Super No está directamente No lo aplicas Directo en la uretra Digamos Sino que en Los tejidos Alrededor A ver Decías cuatro cosas Uno Mejora el canal vaginal O sea Mejora la experiencia Sexual Que eso deben estar Agradecidos Los esposos O los amantes O lo que sea Este Dos Es la incontinencia Tres Me dices ¿Qué cosa? La estética genital La estética genital Por el tema De la despigmentación Y Y el efecto lifting De los labios Mejor Los labios Más rosaditos No tan Grandes Se retrae un poquito Queda la colágeno Y el cuarto es Los síntomas vaginales Posmenopáusicos Resequedad Picazón Ardor Y Y flujo Curiosamente Curiosamente Uno de los requisitos Eso lo hemos hablado Pero Uno de los requisitos Para ser candidata Al procedimiento Es No traer una infección Vaginal activa Pero Muchas veces Las pacientes Asocian flujo vaginal Con infección vaginal Y La mayor parte De las mujeres Posmenopáusicas Por la Vaginitis atrófica Que tienen Traen flujo Sin infección Y esas pacientes Se benefician Del tratamiento ¿Y esa vaginitis atrófica Siempre sucede? Es decir O hay forma de prevenirla Por ejemplo Con anticonceptivos orales Claro Con terapia de reemplazo hormonal Entonces Si hay forma de prevenir Digamos una atrofia En la vagina Con suplementación Con terapia de reemplazo Pero no siempre pasa Y luego las mujeres No quieren tomar Anticonceptivos orales Terapia de suplementación Porque Se tienen la idea De que no es natural Ni que Suben de peso Que suben de peso O produce cáncer Que engrose el endometrio Y produce Inferplasia endometrial Para después De cáncer De endometrio Son las ideas Son las ideas Que tienen Pero falsas Pero a ver Yo soy Mujer Me hago un rejuvenecimiento vaginal A los 30 años Puedo hacerme los 40 Los 50 Los 60 ¿Cuántas veces me lo puedo hacer? Si de hecho En tratamiento Como se recomienda hacer es No es una sola sesión Se recomiendan Por lo menos 4 Sesiones Ah ok O sea no es solo una Y la separación De ese tratamiento Dos semanas Separada Una de la otra Ah Te se recomiendan 4 o 2 semanas Separadas Si Es un Es un Es un protocolo De 8 semanas Es decir Una sesión Cada Cada Dos semanas Hasta completar 4 Super bien Entonces no es un Foto de tratamiento Ya me lo hice Y me quedé Super bien Hay que hacer 4 Por 2 semanas De diferencia Y siempre haber una Cuarentena Y después de cada tratamiento De 48 horas De 8 horas Ajá De la ginsa trófica Por la menopausia O es por verse mejor En nuestros pacientes Las dos razones principales Es el beneficio De la mejor En la experiencia De sexual Que es un dato importante Porque la vida sexual Es importantísima En la vida de pareja Y en la incontinencia Sin duda Pero es el segundo lugar En la incontinencia Primero la vida sexual A lo mejor 50-50 Es bastante frecuente Que las pacientes Con incontinencia urinaria Porque es prevalente Decíamos La mitad de la población mexicana Tiene problemas de incontinencia Y más o menos Los costos Por ejemplo Digamos que Ya sé que no hay un costo A veces hay cirujanos O hacen más O menos Pero más o menos Cuenta cuesta en dólares No es un tratamiento costoso La verdad es que No tengo el dato preciso Pero son tratamientos De láser Son tratamientos de cabina Al no requerir Una infraestructura Quirófana O sea Estesiólogos Son tratamientos No son tratamientos Caros Ok Vamos a mostrar Un videito De cómo está El procedimiento La verdad es que Es un video Muy cortito Para que vean Más o menos De manera Digo Es una cosa Ilustrativa No vamos a poner Aquí imágenes Para que no nos bate Mané Y Youtube Pero aquí Mira Aquí vamos a empezar ¿Vale? Ya vimos aquí el videito ¿Sabes? Es introducir un maneral Aplicar un estímulo De energía En este caso Erbium ¿Verdad? Es una Erbium Que hace una Cifra de 360 Estimula en varias sesiones El canal vaginal Y hace estos efectos Terapéuticos También la pregunta Que me decían hace rato Era ¿Existen varios tipos De manerales? ¿Unos más largos Más cortos? Porque supongo Que los canales vaginales Son diferentes ¿No? Todo como tal Y en longitud O sea El canal vaginal Es bastante Estándar Si hay un rango Por supuesto Pero Pero si existe Tres tipos de manerales Pero no por longitud El primero Que se utiliza Es el que hace Este barrido Circunferencial Se toma la pared vaginal 360 grados El segundo Que se utiliza Es el de la incontinencia urinaria Básicamente Es un maneral A 90 grados Que donde hace Los puntos De Entregado de energía Es en la zona De la uretra Ok Y el tercer maneral Que es un maneral Fraccionado Es el que utilizamos En la zona Externa De los labios Justamente Vamos a ver un video Justamente Gráfico De este procedimiento En la parte externa ¿No? Mira aquí Cero Voy a tratar Aquí vemos Como Como se coloca Justamente En la vulva No solamente Funciona por dentro En los tequidos Salen daños A la uretra Que la uretra Debemos decir Que es donde Por la norina A mujeres No solamente Nosotros tenemos Uretra Pero es justamente El orificio Donde sale la orina Y este Y el otro maneral Que es por dentro Pero importante Lo de afuera ¿No? Se pone también El ablativo O el no ablativo Afuera Es el ablativo Para hacer esa retracción Y mejorar la turgencia El color Y todo Ahora que interesante Y este ¿Qué tan frecuente Te lo piden? Este Es procedimiento De moda Hoy día ¿Sí? Sí No es algo nuevo Tiene años Es algo relativamente viejo De hecho Hablando un poquito De tecnología Los primeros láseres Que se utilizaron Para rejuvenecimiento vaginal Eran láseres De bióxido de carbono Este láser Que estamos viendo De hecho Aquí en el video Que te pones Que es justamente El láser Que nosotros Haremos en la clínica Es un láser Herbium Jaff Y tiene la gran ventaja De que Los láseres Herbium Jaff Tienen mucha más afinidad Por el agua Que el bióxido de carbono Haciéndole tratamiento Mucho más efectivo Que con los láseres De CO2 Entonces El CO2 es un poquito Más alativo ¿No? Sí Pero funciona mucho más En superficies secas Con menos contenido De agua Como la piel No mucosa En los pies Y esta es una Mucosa es más Sí El contenido de agua Es mucho más alto Entonces No es un procedimiento Como tal nuevo Pero sí es un procedimiento Que la tecnología Ha ido perfeccionando Y hoy día Los resultados son fantásticos No pues Yo estoy convencido Deberíamos darnos una promoción Doctor Para que La gente animada A ver si podemos La idea que vamos a hacer La dinámica algo La dinámica De Soprano Skin Podemos hacer una dinámica Luego le decimos Cómo va el club de médica Pero Muchas gracias por estar con nosotros De verdad que Deja sus redes sociales Doctor Cuéntenos Cómo está Usted Y si tiene algún comentario Me encuentran en Instagram Como Dr. Dr. Miguel Soto Facebook Miguel Soto Toque No sé Podría ser Infosucción Podría ser un tema De quizás Recomendecimiento vaginal Ya quirúrgico ¿No? Cosas que nosotros Los laboratorios No hacemos No sé Nos dejan por aquí Los comentarios Y nos checamos Pues gracias Por venir con vosotros Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias